La boya se hace amor mío Espérame entre palmeras como la primera vez El viento mueva tu pelo Y haga cerrar los ojos como la primera vez Espérame entre palmeras como la primera vez Espérame entre palmeras como la primera vez Ay, esperaré la noche La luna con su derroche de luz, de sueño y amor Y te besaré los ojos, lucemente y sin antojos como la primera vez Espérame entre palmeras como la primera vez Espérame entre palmeras como la primera vez Te guardaré los regalos Y a mí paso por el mundo y guardando para ti Y gozaré mucho viendo como vas desenvolviendo los presentes que te di Espérame entre palmeras como la primera vez Espérame entre palmeras como la primera vez No estoy viejo ni cansado Me consuelo Me consuelo tu recuerdo cuando tuve que sufrir Y voy así porque quiero Y sepas que yo no puedo vivir tan lejos de ti Espérame entre palmeras como la primera vez 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 Gracias por ver el video.